Barrio Boys Vale su rumbazo Averiguando, hay averiguando Que si la gallina puso Y en la ventana vive chequeando Que este lío no lo aguanto Ya no se acompaña soniteros latinos hoy No me lo aguanto Como aquí ya en todos lados me he sacado el perro y el chente Pura jamaiquita Jamaiquita rumbera Toda la vida Te digo una cosa negra Me estás cansando, me estás cansando Echale Hoy nos acompaña discos, campo, sonido campo, sante pinto Cierra la boca negra Cierra la boca negra Tú hablas muy demasiado Llegó mi amigo, soy allí Ya está presente, vaya vaya Cierra la boca negra Cierra la boca negra En boca muy cerradita Escucha esa guaracha Cierra la boca negra Cierra la boca, cierra la boca Cierra la boca Ahí va Cierra la boca negra Ahí va Cierra la boca negra Ahí le va Aquí también la boquita Allá aprieta pieza negra Vamos Cierra la boca negra Cierra la boca negra Dale dragón Dale Llegó la gente del sur Pedregal Ahí va Arac bitch Y Llegó la patitán Llegaron los negros ¡Gustavo! ¡Ahí nos acompañan las fieles en la salsa! ¡China! ¿Cómo se llama esa guanacha? ¿Cómo se llama esa guanacha, Lucio? Cierra la boca negra Ahí va Cierra la boca negra A ti también la boquita Cierra la boca Cierra la boca negra Ahí va Cierra la boca negra Cierra la boca negra Ahí va Ahora escucha el piano Venga los pianos con concierto Cierra la boca caliente La saga de Sema Estamos haciendo el sabor Aniversario juventud latina Ex-balneario olímpico Linda y preciosa Carmen Sí señor Para el grupo de Facebook Solo buena música El barrio de los comerciantes de Hidalgo Y fieles y sus gemelitas de la impulsora Dale Mastiano Hasta que se le acaben las uñas misterio Sonideros Cierra la boca